Me la asusta mañana con Jesús Alonso Durón Montaño, director de Tránsito Municipal. Choques, accidentes fatales y reforzamiento policial durante los fines de semana. Bueno, se han registrado, sabemos, varios choques, varios accidentes y se va a tener que reforzar ahí el tema de elementos de policía durante los fines de semana en las carreteras a Bahía de Quino, pero también en la zona oriente de Hermosillo. Muy buenos días, director. ¿Cómo está? A gusto de saludarlo. Muy buenos días, Karina. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Pues, mire, dábamos pie, tristemente, a esta nota de las muchas que hemos dado, lamentablemente, en la carretera a Bahía de Quino. Hemos insistido que no es la carretera que esté mal, sino es la falta de pericia, la falta de, a lo mejor, de precaución de uno como conductor, lo que ha originado no sé cuántas muertes, no sé cuántos accidentes en esta zona. Y ya se tomó la decisión de reforzar. La gente estaba pidiendo que se refuerce. ¿Cómo va a funcionar? ¿Qué se va a hacer en este sentido? Bueno, Karina, conforme ha ido avanzando en cuanto a lo que es el semáforo que tenemos por la contingencia con la emergencia sanitaria, pues muchas personas en los últimos fines de semana han decidido visitar estos lugares turísticos. Vamos a hablar específicamente de lo que es Bahía de Quino o las playas que están sobre la carretera. Hemos estado nosotros contabilizando los ingresos. Únicamente contabilizamos el domingo ingresos a Bahía de Quino, que eran los días donde más nosotros detectamos esta afluencia. Empezamos con 1.500 vehículos, nos subió 2.500 vehículos hace dos semanas. Y este fin de semana que contabilizamos ya lo que es sábado y domingo, este operativo lo ampliamos a sábado y domingo porque sí se esperaba un fin de semana algo visitar a las playas. Nos subimos hasta 8.000 vehículos en los dos días. Estamos hablando ya de probablemente una ocupación total en lo que era el área también de rentas, de casas, de hoteles ahí en Bahía de Quino. Nosotros tomamos ese dato para más o menos darnos una idea de cómo va a estar el fin de semana. El próximo fin de semana también ya tienen en su totalidad las personas que conocemos, que les preguntamos, oye, ¿cómo van a estar? ¿Cómo está la zona hotelera? No, está, ya está lleno, ya está apartado desde... Para Semana Santa, pero para los fines de semana también, pues. Semana Santa también, de hecho creo que desde diciembre ya la gente ya tenía, creo, no sé qué porcentaje de rentas ocupadas en lo que es en Bahía de Quino. Pues sí, ante esto, Karina, si nosotros venimos a reforzar, pero se refuerza en los horarios con mayor flujo vehicular. Nosotros nos enfocamos a los horarios donde mayor circulación hay en la carretera, donde hay más probabilidad de ocurrir un percance, un siniestro de tránsito. Ahí los choques por velocidad, los choques de frente, pues sabemos que siempre nos han traído fatalidades. Ahora, este fin de semana se atendió un siniestro de tránsito. Lamentablemente, tres personas perdieron la vida, fue un choque. Por alcance, ¿no? Llegando a Bahía de Quino, después de las tres de la mañana, creo que fue entre tres, tres cincuenta y cinco me pasaron a mí el dato del accidente. Estamos hablando de la madrugada, de las personas con domicilio en el Hermosillo. Se dio este siniestro, el conductor del vehículo presunto, pues notorio el exceso de velocidad, la imprudencia, combinado con el alcohol, porque hubo vestigios de alcohol también. Esta persona también, pues ya se encarga la autoridad investigadora, ¿no? Claro, de determinar pues la causa, si fue el exceso, el consumo de alcohol o lo que sea. Sin alcohol, pero vestigios, vestigios de alcohol sí había. Sí había. Y pues sí es muy probable, ¿no? Que la persona, ya eso, no, desinformación, no tenemos los resultados, pero fue turnado, ¿no? Fue turnado a la fiscalía y pues esta persona ya enfrenta tres, ya tiene tres personas que perdieron la vida en el lugar. Sí, o caray. Un delito grave, ¿no? Que enfrentar. Oiga, director, a ver, pero ¿cómo podría funcionar? Por ejemplo, en este caso decíamos, bueno, en la madrugada, a mí, si a mí en el día me da miedo, se me hace que es muy arriesgada la carretera, tienes que ir con todos los sentidos bien puestos en el volante, porque a veces por más que quieras tú llevar el control, pues como este caso llega alguien y curiosamente o tristemente el que provoca el accidente o el que tiene el error o se distrae, le cobra la vida a otras personas que sin deberla ni temerla. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? Que generalmente se salvan los que provocan el accidente y no los contrarios. Pero va a haber, los carruseles los hemos visto que van ahí, que los domingos, el fin de semana, pero ¿cómo detener a la gente que viaja a la madrugada? Hemos visto muchos accidentes en la mañana, en las madrugadas. Va a haber restricción en ciertos horarios, sobre todo porque vienen ahora estas fechas de mucha movilidad y donde mucha gente estamos ya cansados de estar encerrados. No podemos amarrar a la gente y si no salgan o cerrarles, ya dijo la alcaldesa, no se van a cerrar los puntos turísticos como Bahía de Quino u otros puntos. Entonces, ¿cómo van a funcionar estos reforzamientos? ¿En qué horarios? ¿Con qué dinámicas? ¿Con qué estrategias? Bueno, empezamos este fin de semana, Selena, y de aquí hasta Semana Santa. Lógico, en Semana Santa se despliega un operativo mucho mayor, mucho más grande. Sí esperamos nosotros de que las áreas rurales, lo que se ha salido en San Pedro, lo que es ahí en la carretera 100, va a haber bastante flujo. Yo considero que va a ser una Semana Santa, yo creo que más de lo normal, porque como bien lo menciona la gente, ya está enfadada, está cansada, quiere disfrutar esos días. Sí va a haber, sí va a haber mucha despliega, es un operativo normal, se va a desplegar independientemente el semáforo como esté aplicado, tengo entendido, ahorita está en amarillo, probablemente debemos saber de no sé en qué día, es un tema que tiene el comité, sin embargo nosotros estamos preparados para hacer los puntos preventivos que se despliegan sobre la carretera 100, 5 puntos, donde son para disminuir velocidad, son puntos de observación, para atender a personas, para atender reportes, en esos lugares se detectan a conductores omisos que vienen utilizando el acotamiento, rebasando, excediendo el límite de velocidad, probablemente detectar algún conductor en estado de habilidad, etcétera, no, todo eso, todo eso se ve en esos puntos, son puntos de auxilio. Pero actualmente son tres o son dos, por ejemplo, yo conozco el del pulpo y aquí a la salida aquí no, que cuando empieza el tema de Semana Santa se instalan acá a la salida hermosillo, salida poniente, perdón, y también el oriente. En Semana Santa se instalan cinco puntos, empezamos aquí en la satélite dos, que es en el kilómetro diez, se instala otro en el kilómetro, es en la cero sur, en la carretera cero sur, que viene siendo como el cuarenta y siete, se instala otro punto ahí en el mismo poblado Miguel Alemán, en la salida poniente, otro está en la treinta y seis y carretera cien, es otro punto de observación, es el kilómetro setenta y seis más o menos, y el otro ya se instala en lo que es llegando a Vallequino, en el Pulpo Loco, hay ese filtro de control, en ese filtro sí se cuenta con jueces calificadores, con médicos, y ahí en la salida, pues ahí se certifica todo el conductor y si sale en alguna estabilidad, pues la persona es detenida y es presentada ante el juez calificado, ¿no? ¿Y en las noches? No vamos a ser permisivos de ninguna manera para este tipo de acciones, ¿no? En la noche, eso es... ¿O en las madrugadas? Durante Semana Santa son las veinticuatro horas, ¿eh? Pero en estos días previos a... En estos días, pues, tenemos otras atenciones también dentro de la ciudad, tenemos una movilidad ya muy normal, no podemos desplegar el mismo número personal sobre la carretera para atender las veinticuatro horas, estaríamos estudiando otras responsabilidades que tenemos aquí en la ciudad y en otras áreas. Sin embargo, sí se aumenta el patrullaje, en la zona seis se encarga una unidad de la policía de tránsito que hace el recorrido hasta el kilómetro treinta, del kilómetro treinta hacia el poblado Miguel Alemán se encarga la del poblado Miguel Alemán. Y Bahía de Quino, me imagino. Sí, es una unidad, pero sí en recorrido por toda la carretera tenemos esa presencia, con una sola unidad, la de Hermosillo, una unidad del poblado Miguel Alemán y otra unidad de Bahía de Quino que se encarga hasta lo que es la treinta y seis. Híjole, aunque, ¿sabes qué? A la gente le vale, ah, pues ya vi la patrulla, voy a la patrulla, le bajo y luego le vuelvo a subir. Y bueno, el tema que seguimos insistiendo que no es de acotamiento, son acotamientos, no es cuatro carriles, pero funciona como cuatro carriles, pareciera. Me tocó ir a mí hace como mes y medio, una mañana, ahí aquí increíblemente la gente maneja, pero tal cual como cuatro carriles, no me voy a cansar de decirlo. Pero, bueno, no podemos tampoco limitar, sin embargo, los accidentes de acuerdo a su experiencia, director, ¿en qué horarios o en qué tramos el más, el de más incidencia o es variado? Yo he escuchado mucho kilómetros, ya en kilómetro 99, pero pues igual usted tiene más experiencia. Y los horarios, también veo mucha gente que sigue yéndose, me llama mucho la atención esto de la madrugada, en la noche. Me imagino que son malos riesgos porque a lo mejor ya consumiste alcohol todo el día, o estás cansado, o viene alguien amanecido, qué sé yo. Sí, sí, Karen, definitivamente los siniestros con fatalidades que hemos atendido han sido de madrugada, o ya a altas horas de la noche. Hemos atendido, inclusive cerca del poblado Miguel Alemán, algunos atropellamientos con personas de los campos que a lo mejor en algún estado de unidad van caminando sobre la carretera, ¿no? Ese tipo de accidentes se han atendido hace un par de meses, creo que fue en diciembre, se ha tenido un siniestro también por ahí, ya casi llegando a Hermosillo. Fue un choque de frente donde una persona también perdió la vida. Ese choque también se dio como a las cinco de la mañana, creo cuatro o cinco de la mañana. Ha habido muchos en la madrugada, ¿eh? Sí, en la madrugada, sí, son los choques con alguna, con fatalidades que hemos tenido, o choques, volcaduras, ¿no? De personas que conducen en esa carretera, ya sea hacia Bahía de Quino o de Bahía de Quino a Hermosillo, que conducen en alguna estabilidad, o bien conducen con el exceso de velocidad, dormitan en la carretera, y es cuando se dan los choques o salidas de camino. Que no quitamos el peligro también que ya hemos tenido muchos registrados acá en San Pedro, por rumbo del San Pedro, que en el puente, que en las vías, que también la gente que va a exceso, mucha gente que viaja también a otros puntos de Aures o a la ruta del río Sonora, y entonces pues ya como que ahorita el clima, todo se presta para que la gente diga, bueno, pues me voy a ir de fin de semana. Largas filas también se registran por acá, creo que más embotellamientos acá por rumbos de la zona. Pero ahora se atiende, ahora se atiende este fenómeno ahí en San Pedro, ¿cierto, Karina? Que no sé, yo creo que del año, de cuántos meses para acá, hubo una, ¿cómo le explicar? Empezaron a vender terrenos campestres. Sí, sí, es una. Durante la pandemia. Y pues ahora en San Pedro, si les ha tocado ir un sábado o un domingo, se hace una fila de carros, pero por número de vehículos, no porque sea un problema de congestionamiento, es por cantidad de vehículos que ingresan ahí a esa área rural, que empieza la cola desde la vía del tren hasta por ahí el entronque, la carretera San Miguel. Nos han mandado fotos. Nosotros hemos aplicado ahí un operativo de apoyo vial, pero voy a lo mismo, o sea, es cantidad de vehículos los que se encuentran, los que provocan este, no más así congestionamiento, tránsito lento el que provoca ahí en ese lugar, porque salen de diferentes, ya sea, unos vienen de rumbo de la presa de la Molinito, porque para allá hay terrenos, otros salen de la carretera San Miguel, son muchísimos vehículos por todos los campestres que hay por la carretera San Miguel, ahí mismo en San Pedro, o sea, por varios lugares está aumentando el flujo a lo que es la carretera Ures y pues estamos atendiendo este problema. Pues tremenda chamba la que tienen, porque ahorita sí, yo creo que lo que se junta, si va a ser atípica la Semana Santa, si va a ser atípica, creo yo, en muchos sentidos, en la manera en que tendremos que llevar las medidas de sana distancia, medidas ahí en relación al COVID, pero sobre todo porque a lo mejor, como digo, este fenómeno de que mucha gente no ha salido y que quiera salir, eso es lo que temo que podría pasar, que espero que no, y que todavía aguantemos un poquito más porque realmente todavía hay muchos riesgos, y bueno, el tema también de que podría a lo mejor aumentar, ahorita que me dice ocho mil vehículos en un fin de semana normal, cuando semanas atrás teníamos mil quinientos, pues, ochocientos, mil quinientos el fin de semana, y ahorita ya ocho mil, digo carayos, esto habla de que está implicado el clima, el hartazgo de la gente estar encerrada, el semáforo que tenemos ahorita, entre otras cosas, entonces, pues bueno, a cuidarse, a manejar a la defensiva, y con todos los cuidados, obviamente, que uno tiene que hacer el momento de llevar un volante, y a cuidar a las familias. Es correcto, Karina. Muy bien, pues ahí está, vamos a estar atentos, entonces ya se refuerza a partir de ya, la seguridad en estos puntos, en estas salidas, aquí en el municipio de Hermosillo. Muchísimas gracias, director. Muchas gracias, Karen, estamos a la orden. Igualmente, para usted, gracias, Jesús Alonso Durón Montaño, director de Tránsito Municipal.